En su 57ª Asamblea General Ordinaria celebrada en Puebla, el Gobernador del Estado inauguró los trabajos. Tengo el honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos. El licenciado Joaquín Gamboa Pascoy hizo un exhorto a los empresarios para repartir sus utilidades con los trabajadores. Nosotros no veemos mal que el que invierte, llegue a obtener las utilidades a que aspira. Lo que le pedimos es que nos dé lo que nos toca.